Vamos a analizar el tema con el profesor Javier Martínez del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Nos acompaña precisamente desde la capital mexicana. Profesor, desde el fallido referéndum del 1 de octubre del año 2017, más de 4.000 empresas, según el Colegio de Registradores de España, se han ido de Cataluña. Y la economía de la región hoy día es mucho menos dinámica en promedio que la española. Cuando antes, fíjese, era lo contrario. Queda claro que el intento de independentismo no ha traído prosperidad a Cataluña. ¿Coincide usted con esta apreciación? Bien, buenas noches. Ciertamente, obviamente, sobre todo estamos viendo estos días que el gasto para el erario público va a ser muy elevado del conflicto que está habiendo estos días. Pero la percepción en Cataluña más bien es que Barcelona continúa siendo la ciudad más visitada de Europa, tras París. Y que Cataluña continúa siendo uno de los motores de España con el País Vasco, Madrid, etc. Entonces, la percepción general, creo más bien, es que las problemáticas económicas van a ser coyunturales. O al menos, sobre todo, el deseo generalizado. Claro, pero hay una fuga de empresas y esa fuga de empresas se está traduciendo de alguna forma en que la productividad de la región, digamos, ha decaído. ¿Se puede revertir eso? Se puede revertir, sin duda, y como se puede revertir es mediante el diálogo político. En Cataluña la situación actual se deriva de una resolución judicial que, si bien puede ser acertada, no logra vehicular el deseo político de cambio y de posibilidades de libertad de expresión de por lo menos dos millones y pico de habitantes de Cataluña. Hay que tener en cuenta que en Cataluña hay censados, estamos censados unos cinco millones de votantes y más de dos millones de votantes votaron en el referéndum al que usted aludía hace dos años. Entonces, ¿cómo revertir esta situación para que la economía, entre otras cosas, pero también el estado del bienestar regrese o más bien se mantenga en Cataluña? Pues sin duda, mediante el diálogo. Y un diálogo que no consiste exclusivamente en decir cada parte lo que opina al respecto, sino un diálogo que fundamentalmente escuche a la alteridad, escuche al otro y de forma empática. Porque si no se logra que el diálogo sea real, vamos a continuar en una situación enquistada como la actual que no le beneficia a nadie. El sentimiento independentista existe. No se puede desconocer. Tampoco se puede sofocar. Los catalanes están obviamente enojados por varias razones. Pero mi pregunta es, ¿este enojo sumado a este descontento, dónde va a parar este conflicto tal cual como están las cosas? Bien, estos días estamos viendo, como es obvio, imágenes muy violentas en la televisión. No obstante, creo que hay que rescatar, o a nosotros nos toca como periodistas, como intelectuales, contextualizar la situación. Y la situación, por ejemplo, es que hoy llegaron a Barcelona cinco marchas totalmente pacíficas que habían partido de ciudades de los alrededores, Tarragona, Targa, Vic, etc. Y compuestas estas marchas fundamentalmente por personas de 60, 50 años, o sea, no jóvenes revolucionarios, de papás y mamás con niños, etc. Entonces, creo que hacia donde va esto es hacia donde ha ido siempre en Cataluña, que es hacia un reclamo de diálogo. Bueno, coyunturalmente está habiendo violencia y esta violencia va a continuar, pero a medio término estoy seguro que a nosotros nos toca hacer esta tarea de contexto y rescatar especialmente este movimiento pacífico que va más allá del independentismo. Los que se están manifestando hoy no solo son independentistas, también hay un grupo importante que me comentaba esta mañana un amigo, por ejemplo, que enarbola la idea de que yo no soy independentista pero no soy tonto, me decía él que había leído en una pancarta. ¿Aludiendo a qué? A que en España realmente hay un retroceso en la posibilidad de expresarse libremente. Por ejemplo, se acaba de aprobar que el Parlamento catalán no pueda discutir el tipo de modelo de Estado que los españoles o catalanes merecemos. Es decir, ya no se puede hablar si queremos un Estado como el actual, una monarquía constitucional, o por el contrario, una república o un Estado federal. Entonces, lo que se percibe en la población, no solo en la independentista, sino en la población, digamos, de ideas más moderadas y de izquierda, es que hay un anhelo por el diálogo profundo que no se está respetando, que no se está respetando.